...con dolor infinito. Germán, el llamado y el grito de una mujer en la escena, la última reacción del mecánico, por la cual va hasta la esquina y se asoma, y ahí lo matan. ¿Es una vecina o fue un engaño de los propios delincuentes para que él saliera? Se cree que era una mujer ladrona que estaba junto con los delincuentes que dispararon al policía, y bueno, Martín fue el que quedó en el medio de esos disparos. Entonces Martín, pensando que era una vecina, él sale de la casa, cuando, claro, a él la mujer y la hija le advierten, no salgas de la casa porque están disparando, pero Martín cuando escucha a una mujer gritar, piensa que es una vecina. Él entonces va hasta la esquina, y acá, para que tengan una idea, había fuego cruzado, en esta posición estaba el policía frente a su casa, la camioneta acá, a medio de entrar, desde acá disparaba el policía hacia la esquina, y los delincuentes en sentido contrario. El portón estaba entreabierto, por eso todavía están las marcas de los disparos acá, cerca de 20 disparos hubo, 11 veces disparó el policía de la federal y 7, en principio, los delincuentes. Y Martín había corrido hasta la esquina pensando que había una mujer herida, y ahí se da cuenta que la mujer no estaba. La mujer ya había subido, en principio, arriba del vehículo, donde estaban los otros 3 delincuentes, y ahí habían empezado la huida, pero no se fueron sin antes seguir disparando, y ahí fue cuando esta bala le alcanza justamente en la cara a Martín. ¿Sabés, Germán? El policía resultó ileso. Sí. Pensaba que Martín murió como vivió, dispuesto a ayudar. ¿Cuántas veces contamos de los vecinos que son lo único que tienen, se tienen entre ellos? Porque hoy es una vecina, mañana es tu esposa, pasado es tu hermana, y sabés que se cuenta con el que está al lado. Él no pensó en sí mismo, escuchó una voz que lo necesitaba y fue. Fíjate vos, en la ley muere en su ley de ser solidario, pero fíjate qué injusticia porque encima era una trampa. Y encima era una trampa. Y Martín ya había actuado en varias oportunidades de esa manera, cuando otros vecinos habían pasado por una situación de inseguridad. Nosotros hablamos con una de sus primas, con Soledad, que fue la única que se acercó hasta nosotros a hablar, hasta ahora, porque la familia está dentro de la casa esperando a que le entreguen el cuerpo. Y Soledad nos cuenta este detalle, que ante cualquier pedido de auxilio, Martín agarraba una llave cruz, cualquier cosa que tenía a mano, y salía para ayudar al vecino. Pensamos que había pasado algo en un vecino, y cuando pregunto me dicen que le había pasado algo a mi primo, a Martín, y voy corriendo hacia donde están los chicos, y ahí en el árbol, en el árbol que está allá, estaba tirado mi primo. Con una, tapado con una bolsa, que lo habían tapado los chicos, porque había habido un tiroteo, y le habían pegado un tiro en la frente. Él le avisó a mi vecino de enfrente que lo querían robar, y se tirotearon, y después él salió pensando que ya se habían ido, y estaban los chorros todavía, y nosotros pensamos que se equivocaron, pensando que era el policía, y le dispararon. Pero un montón de balas, porque él le escuchó gritos, por eso salió mi primo Martín. Esa actitud de tu primo, de Martín, de salir a ayudar al vecino, la tenías siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre. Hace unos días atrás habían robado a una chica que se escondió ahí, en los autos que están ahí, y eran las seis y media de la mañana, y él salió en ropa interior, a preguntarle a la chica qué le pasaba, y la auxilió. Y siempre, si escuchaba un ruido, decía, mirá, escucho ruido, no salgas prima, no salgas que yo me fijo, y así con cualquiera, con cualquier vecino. Y nada que detener armas, ni nada. La agarraba y salía con una llave cru, con una llave Stilson, con cualquier cosa, a defender a los demás. ¿Y esta vez le tocó a él? Y esta vez, esta vez le tocó a él. Le salvó la vida a mí, a mi vecino, a su amigo, porque todos nos conocemos de chiquito acá. El vecino de enfrente del policía, de chiquito, que se conoce cuando nació mi primo. Esta vez, esta vez le tocó a él, dice su prima, como si fuera la calle, una maldita ruleta rusa, donde te puede tocar o no. A veces los vecinos ayuden, y a veces terminan entregando la vida, buscando ayudar a otros. Lo que se repite, hoy Rafael Castillo, a veces otros lugares, es la ausencia de quien deben cuidarnos. Deben cuidarnos. Es obligación que nos cuiden. Pero esta sensación de ruleta rusa, cuando ayudás a un tercero, no es tolerable, no debe ser aceptable por todos. La intemperie total, para la vida, hay dos criaturas sin padre, hay una familia que llora, un barrio de luto. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cuándo piensan hacer algo? Chao, Germán. Volvemos ante cualquier novedad ahí, gran abrazo a la familia de este buen tipo. de este buen tipo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.